En sus primeras declaraciones a la prensa, la próxima canciller de la República, Alexandra Gil, expresó cuáles serán las relaciones del presidente electo Nayib Bukele con los países de Honduras, Nicaragua, Venezuela y China. La postura de nuestro país ante estos estados la determina el presidente. La postura en cuanto a Honduras y Nicaragua, pero el presidente electo ha sido contundente y claro, nosotros no vamos a aceptar a personas que no han sido elegidas democráticamente hablando. Aún la misma OEA, la misma OEA sugirió que se repitieran esas elecciones por la cantidad de anomalías que habían encontrado. Eso no podemos aceptar tampoco que el presidente Ortega deje que sus jóvenes mueran y que encarcele a sus estudiantes porque él no se quiere ir. Pero también la política de Venezuela y el gobierno venezolano influyó mucho en nuestro país. Y para muestro un botón, y se lo voy a decir. Hace aproximadamente 7, 8 días murieron 24 personas en 24 horas en nuestro país. Entre ellos, soldados y policías. Al presidente actual le tomó una semana pronunciarse... ¿Vean cómo este es el problema del presidente electo? Pasa lo que pasa en Venezuela, hace dos días, no habían pasado 38 minutos cuando el presidente Sánchez Herense estaba pronunciando. Y esos mil millones de dólares de ALBA, ¿a dónde están? China. China es decisión de nuestro presidente electo. Hemos tenido... O sea, yo soy la ejecutora de la política del presidente electo. Hemos tenido conversaciones, hemos tenido discusiones, yo le he dado mi postura. Ahora, mi postura puede ser mi postura, la cual no te la voy a dar porque ya no es mi postura, sino que tiene que ser la postura del presidente electo, la cual yo acato, respeto, profundizo e implemento. Entonces, no es una decisión que se ha tomado todavía. Hill dijo que solo el 15% de las políticas públicas se implementan en El Salvador y espera ver dónde están el 85% cuando ella tome posesión. Hasta el momento solo se implementa el 15%. Solo hemos tenido la capacidad como país de implementar el 15% de las donaciones o de los convenios de cooperación que hemos firmado. O sea, el 85% espero el 1 de junio saber dónde está y por qué no se ha implementado. Pero, como te digo, en el área de mi competencia, fomentar nuestro nivel de inversión a través del establecimiento de procesos transparentes y rendición de cuentas. Este jueves el presidente electo anunció a Hill como la primera funcionaria dentro del gabinete que tomará posesión el 1 de junio próximo. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.